Por otro lado, poco a poco retorna la calma al municipio de Corinto, Cauca, luego del ataque terrorista con carrobomba que dejó 43 personas heridas y afectaciones a edificaciones en el centro del municipio. Mañana se desarrollará un nuevo consejo de seguridad en la zona. Las autoridades locales continúan evaluando lo ocurrido en este lugar. Mañana tenemos un consejo para definir exactamente qué pasó y por qué el carro lo logran entrar hasta la alcaldía municipal. De los 22 funcionarios públicos heridos por el ataque, dos siguen bajo observación médica. El secretario de Planeación fue intervenido, se le hizo una cirugía en el Tórax. Hoy ya está mejor, está más recuperado. El almacenista anoche fue intervenido en sus vistas, un donante de córneas y estamos esperando la evolución después de la cirugía. Los órganos de control apoyan las investigaciones. Acompañaremos desde nuestra misionalidad las investigaciones que se adelanten para dar con los responsables. Y es por eso que la Fiscalía continúa con las indagaciones. En los últimos 80 días hemos podido incautar más de 140 toneladas de insumos para la producción de narcóticos y 120 toneladas de clorhidrato de cocaína y de marihuana en esa zona del país. Las autoridades locales reportaron que hay presencia del Ejército y de la Policía en este municipio caucano. Las autoridades locales reportaron que hay presencia del Ejército y de marihuana en este municipio caucano. ¡Gracias!